De Cuba grabaron un número de los tal, yo diría que algunos dicen que fue el mejor, yo también creo, de los mejores músicos que tuvimos en Colombia, si no fue el primero, fue el segundo y el tercero, pero aquí en Colombia no hemos reconocido el valor de un gran, excelente música que hubo aquí, él fue Alex Tobar, entonces él le compuso una canción a un señor a pedido de Echeverry, que era gerente del antiguo Hotel Granada, lo tituló como Pachito Eche, y bueno, es como Echeverría, eso fue grabado en la voz de Jorge Noriega, el hermano del tigre Noriega, el tigre Noriega, eso, con la orquesta de la Nueva Granada dirigida por Alex Tobar, exacto, Alex Tobar con B grande, lo extraño es que esto salió para el sello de Barranquilla Tropical, pero eso fue grabado aquí en Bogotá, pero salió con el sello Tropical, bueno, una cosa rara, ¿no? Bueno, Maestro Romney, ¿qué tal si hacemos una pequeña muestra de Pachito Eche? Bueno, esto también lo grabó Damaso Pérez Prado con la voz de Benny Moret, ¿sí? Bueno, entonces hagámoslo como... Bueno, aquí dice Pachito Eche, vamos a hacerlo por la menor. Pues sí, señores, es de la verdad que hay un señor de talento y razón, inteligente, despierta y gentil, que el fin de tu tonto se trae al corazón, ¿quién es? ¿quién es? Ya lo voy a decir, ¿quién es? ¿quién es? Lo tengo que decir, ¿quién es? ¿quién es? Ya lo voy a decir, ¿quién es? ¿quién es? Lo tengo que decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, Bueno, este número inicialmente fue grabado como un son paisa, especie de un bambuco, que inclusive es himno de un equipo de Cali o de la América, no, 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 es el himno del Deportivo Cali, si no estoy mal, va como un bambuco, bueno, muy bien, entonces Pachito Eche de Alex Tobar fue del repertorio de Dama Super Esplado, que estuvo aquí en Bogotá y en muchas partes del país, Dama Super Esplado, el rey del mambo. Bueno, vamos a pasar ahora a un gran compositor arreglista, músico, trompetista, Antonio María Peñalosa Cervantes, que llegó a Bogotá en 1938 con motivo de la conmemoración de los 400 años de esta ciudad, con la orquesta Sosa de un boyacense, Luis Felipe Sosa, entonces ellos llegaron aquí por el río Magdalena, etcétera, luego él llegó en el 40, dicho por él mismo, y en el 1951 fue contratado por el empresario Juan Danielson para venir a tocar acá en un club que se conoce como La Casbah, bueno, él fue el arreglista, esta obra fue grabada el 27 de diciembre de 1953, aquí en Bogotá, con la voz de Alberto Fernández, Te Olvidé, eso él lo rotuló como garabato, bueno, entonces, ¿qué es un garabato en Colombia? Algo así, que lo grabaron unos panameños, ¿no?, del trío Seth Rose. Bueno, esto es música tradicional del Caribe colombiano. La sonora matancera lo adaptó y lo grabó Nelson Pinedo. Maestro Roni, ¿le parece si cantamos por La Mayor un fragmentico? Sí. Entonces, como estilo sonora matancera. Elburno de Beto, es que yo vi a su humanidad antes de los encuentros Virtuoso. Yo te encontré con gran delirio, guimpa-ga-pa-pa-da, ya la fundación desempenada. Pi, 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 pi. Me reía del martirio, me reía del martirio, me reía del martirio, de mi pobre corazón. Para, pa, pa, para, 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 para... Y si yo te pregunto, para, p Отcero grita, pini, pa-pa-para-parapa-da, Con tus impotentes de nada, solamente te reía de mi desesperación Para, 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 para Ay, te pedí que volvieras a mi lado Sin embargo, tantas veces te rogué Que por haberme tu burla ya jurado Te olvidé, te olvidé Te olvidé, te olvidé, te olvidé Bueno, sigue siendo himno de Carnaval de Barranquilla Pero esto fue grabado por la Sonora Matancera Con la voz de Nelson Pinedo Entonces mire por donde va la música Llevado al cine ¿Alguna película? Cine mexicano Ok No recuerdo bien Bueno Ah, Me voy para La Habana Me voy para La Habana Bueno, entonces hablemos de Me voy para La Habana Hubo otro compositor por los años 40 Muy conocido en Colombia porque Bueno, él fue de una línea un poco picante Por decirlo así Las composiciones un poquito fuertes Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo Usted también en Barranquilla Viene por ahí, por el barrio Boston Estamos hablando del maestro José María Peñaranda Ahí está en ese libro Bueno, este señor también tuvo programas de radio Por allá en los años 40 Con, bueno, con Estercita Forero Félix Chacuto Con toda esa generación de periodistas De La Vieja Guardia Bueno, él fue Vivió aquí en Bogotá también Él fue compositor Tocaba el acordeón Sí Bueno, él compuso una de las canciones más populares Casi que en Latinoamérica Porque eso fue por allá a Buenos Aires Argentina Y eso recorrió el sur del continente Bueno Se trata de la obra Se va el caimán Entonces esto lo grabó por allá No sé si fue Armani Sí, Armani en Buenos Aires Armani y la orquesta Emisora Atlántico Jazz Band Eso, la Emisora Atlántico Jazz Band Entonces Ese se va el caimán Tengo entendido Que lo grabaron en México En una película Sí Sí, como no Lo grabaron y lo bailaron Lo bailó ¿Cómo se llamaba ella? Mario Antonio Tapón Si así es Entonces Este se va el caimán Bueno, no lo tenemos De Peñaranda ¿Qué grabó? La Sonora Matancera Me voy para La Habana Me voy para La Habana Bueno, entonces Maestro, usted nos corrija O díganos algo de esto De me voy para Cataca ¿Cómo fue eso? Esto de me voy para Cataca Quiere decir Me voy para Aracataca Sí Allí sale incluido El nombre de Carmela El amor de Carmela Me va a matar Pero el maestro Peñaranda Dice que eso solo inventó La tal Carmela No existió ¿No? ¿No? Entonces Este tema Se hizo pues Bastante popular Que todavía hoy en día Se escucha Especialmente Que ha sido grabado Por diferentes Orquestas De América ¿No? Pero la primera versión Fue grabada Por el mismo compositor Claro Él la grabó Con la orquesta Me voy para Cataca ¿Sí? Me voy para Cataca O sea para Aracataca Un sitio ahí cerca Del departamento del Magdalena Lo grabó Lo grabó en el sello Fuentes Entre otras cosas Sí con su grupo Con su grupo pues De acordeón Al parecer Allí Él no toca el acordeón Aunque yo conocía Peñaranda Tocando acordeón Sí, sí, sí Sino que lo El acordeonista Es un tal Cuesta Eso me contaba pues Este Arnold ¿No? De que Porque yo Defendía que Era uno de los primeros Acordeonistas Me decía que no Que él no fue acordeonista Si fue acordeonista Porque yo lo vi Había un programa En Radio Barranquilla Y entonces Carlos Fernández Garay Que tenía Un programa Que 10 minutos De deporte Él iba para Cuba Entonces Llegó a Peñaranda Para que le animara El programa Y cuando Él se va Ya termina Peñaranda Toca el acordeón Y lo hace sonar Como un motor De avión Me llamó la atención Bueno, buena nota En una ocasión Yo tuve la oportunidad De leer un Un comentario De unos De unos melómanos De otro país Y ellos no No daban Para reconocer Un término Muy costeño Repelo Entonces Ahí Nelson Pinedo Dice ¿Cómo que dice? El repelo Gana El que de un repelo El que de un repelo Gana Aquí está El barranquillero El que de un Repelo Gana Bueno, ese repelo Un término muy Muy regional De por acá Hay personas Que tal vez No lo entienden Repelo Bueno, no sé Alguna cosa Bueno, vamos a hacer Un fragmentico Maestro Rosny Entonces para recordar Al gran Nelson Pinedo Con la sonora Matancera Bueno, pero vámonos De una Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí Yo soy muy barranquillero Nadie se ve Está conmigo Que yo con nadie Me meto Y me voy palabán Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Yo me voy palabán Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Cuando yo Vuelve a la Habana Y fueron los sabaneros Aquí está el barranquillero El que de mi pelo gana Aquí está el barranquillero El que de mi pelo gana Y me quedo en la Habana Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Que yo me voy palabán Y no vuelvo más El amor de Carmela Me va a matar Bueno, entonces Éxito Todavía se escucha Me voy palabán No vuelvo Pero Nelson Pinedo Reconoció Que él era barranquillero Y bueno Fue uno de nuestros Se puede decir que Que él también Tiene parte en esa letra Porque él también Aportó Eso Exacto Hizo cambios ahí Hablemos ahora De otro compositor Bueno, él fue también Cantante Tenía una voz Tiene una voz un poco De tarro Tipo Como este mexicano El compositor de México El que cantaba Acuérdate De Acapulco Agustín Lara Agustín Lara Bueno, y Agustín Lara Dijo que José Barros Era mejor que él Bueno, amigos Esto es algo de no creer En Colombia Tuvimos un prolífico Compositor José Benito Barros Palomino Del municipio Del Banco Magdalena Este señor Tiene un historial Larguísimo Bueno Inclusive Él vino a componer Su primer porro El gallo tuerto Aquí en Bogotá Bueno Pero él compuso Varios porros Uno de ellos Vamos a interpretar Un fragmentico Bueno Aquí hay uno Que se llama Momposina Entre muchos ¿No? El Vaquero Estoy mencionando Algunos Bueno Bueno Vamos a hacer Un fragmentico De ¿Cuál quiere? El Vaquero O Momposina Bueno, listo Entonces vámonos Con Momposina Por Fa Menor Y el Vaquero Por Sol Mayor Bueno, amigos Ahora el maestro José Portacio Nos ha Va a compartir Un disco En formato 78 revoluciones Por Minuto Original Miren acá Cómo era esto Maestro Cuéntenos De qué se trata Este disco Este es un disco Grabado hace 80 años O sea 1944 Se llama Me Voy Pa' Cataca Disco Fuentes Número 0128A Lo interpreta Peñaranda Y sus muchachos Exacto Este es el disco Original Que después Es que unos 10 años Después Se va a convertir En Me Voy Pa' La Habana Por unos arreglos Que le hace Nelson Pinedo Total pues que Me Voy Pa' La Habana Grabado por Nelson Pinedo Con la sonora matancera Ya hay una coautoría Porque figuran Como autores José María Peñaranda Y Nelson Pinedo Ya que Nelson Pinedo Unos párrafos son De él Hace unas adaptaciones A la letra ¿No? Pero los arreglos Lo hacía ya Severino ¿Qué? Ramos Ramos Y el mismo El respaldo Se llama Te llevo Papá Gangué Porro De José Barros Bucal José Barros Juancho Esquivel Con sus trovadores De Barú Bueno 1944 El aporte Que quería Pues Incluir Bueno Porque yo tengo Entendido Que José Barros Llegó a Bogotá Más o menos Para esa época 44 Bueno Si 45 Porque Lucho Almudés Llegó aquí en el 44 Y enseguida Llegó José Barros Pero bueno Nos sorprende un poco Esto Esta joya Que yo tenga entendido Que José Barros Su primer porro Fue el gallo tuerto Que lo grabó Con la orquesta De Emilciales Garavito Willier Exactamente Cantado Exacto Él mismo Bueno Él no era buen cantante Pero él se defendía Ahí Exacto Sí Bueno Entonces Hagamos entonces Un fragmento De De Mompocina Y luego El vaquero Estos ambos De José Barros Mi vida Es la vivienda De una rosa Esa mona Y aunque tenga espina Me la voy a llevar A mi casita Oh que bonita Mi rosa Mompocina Y con sus ojos La discusión De mi linda región Mi corazón Yo la quiero La verdad De toda la inspiración De esta linda región Porque ella es mi lucero Ahí Pero si llega el otro Jajero Aunque me digan Que es puro vacío No lo permitan Y que me la mire Ahí Porque no saben Que yo soy su dueño Mompocina Venga mi blanchito Mompocina Es para quererte Mompocina Ay lindo lucerito Mompocina Bueno vámonos para Sol mayor El vaquero va cantando Una tonada Y la tarde va muriéndose En el río Lleva el recuerdo De una primavera Que se quedó Dormida en su cabaña Lleva el recuerdo De una primavera Que se quedó Dormida en su cabaña Lo acompaña Siempre un lucero Cuando va cantando El vaquero De una espada Lleva el sombrero Cuando va cantando El vaquero Cuando va cantando El vaquero Cuando va cantando El me dice Duro el primero Cuando va cantando El vaquero ¡Hey! Ajá Hago numeritos Grabados Y por la sonora mata ¿Quién los arreglos Ahí lo hacía Severino Severino, ¿no? Fue uno de los grandes Arreglistas Sí Pero creo yo Y ustedes me corriguen Ustedes son matancerómanos Que pertenecen a ¿Cómo se llama? La asociación MDI Corporación Sonora Matancera Vamos a repetirlo ¿Cómo es? Sí, Corporación Sonora Matancera De Antioquia Corporación Club Sonora Matancera De Antioquia Ok, ¿ustedes pertenecen ¿Desde qué año ahí? Más o menos Desde el 90 Sí, yo tengo 27 años 28 años 28 años Desde el 96 Sí, 96 1996 Bueno, entonces Ahí se reúnen Todos los Cada vez Una vez al año Varios días Me imagino que una semana No, este año fue una Una reunión Especial Porque el 24 de enero Cumplió 100 años La Sonora Matancera Entonces se hizo una reunión De cuatro días Celebrando los 100 años De la Sonora Se reúnen los socios ahí Y comparten Vídeos Música Mucho respeto Y baile La gente muy elegante Va con mucha elegancia A estar presente Y los que son elegidos Para hacer la tertulia Se prepara muy bien Llevan buenas grabaciones Es una cuestión que vale la pena Y yo los felicito Allá A la corporación Porque no han dejado morir Esta reunión Es una cuestión que no han dejado